DJ Santana presenta la serie 440 volumen 2 Mezclando solo bachata clásica con la música de Joss Calzarante Te habla Joss Calzarante Zacarias Ferreira Hola que tal mis amigos Elvis Martínez Soy Elvis Martínez Y Frank Reyes Que tal mis amigos que tal mi gente yo soy Frank Reyes un príncipe de la bachata de República Dominicana Que nadie invente y estas escuchando a DJ Santana La Máxima Production Si te vas Llévame contigo No me dejes solo En este cuarto oscuro me da miedo estar sin ti Aquí no existe la luz Si tu te vas Las estrellas no brillarán Ni en las noches ni la luna podrá salir Llévame contigo Llévame contigo No me dejes solo Mírame, mírame, mírame que estoy llorando Porque te vas No te vayas, no te vayas por favor No me dejes de en piedad Si te vas te juro que me quito la vida No te vayas, no te vayas por favor No me dejes de en piedad Si te vas te juro que me quito la vida Con razón lloré la alma mía Ha recibido un golpe de dolor Yo que estaba tan ilusionado Entregado a una inmensa pasión Y me han dejado tan solito Sin darme una explicación Es por eso que yo no tengo potencia Ahogado en un llanto de dolor Llora alma mía Llora alma mía Llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía Llora alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Llora alma mía Llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía Llora alma mía Llora alma mía Llora alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Te fuiste Y me dejaste abandonado Sabiendo que yo te amaba Ahora me hiciste sufrir Me hiciste sufrir Me hiciste llorar Sin piedad Ahora Dices que no me olvidas Que estás arrepentida ¿Cómo te voy a hacer? ¿Cómo te voy a hacer? Si me engañaste una vez Mala mujer El tiempo No ha borrado las heridas Que tú dejaste mi alma No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me va a seguir Eso no vuelve a pasar No, ya no Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no Lo que encima produce Hoy recuerdo tu amor Como algo que fue muy grande Me diste todo de ti Sé que no podré olvidarte Nunca he podido borrar más Tu dulce imagen de mi mente Y anhelo volverte a encontrar Para vivir Nuestro amor de ayer Porque diste a mi vida La felicidad Cuando te besé Por primera vez Y la gente lo habló Con todas sus mentiras Separarte de mí Destrozando mi vida Hoy le pido yo a Dios Volverte a encontrar Porque nos merecemos Otra oportunidad Para irnos bien lejos Y podernos amar Donde la gente mala No nos puede encontrar Y amarte Amarte sin fin Y ya nunca podrás Separarte de mí Y amarte Amarte sin fin Y ya nunca podrás Separarte de mí Mi amor Amor, amor, amor Amor Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Amor Amor, amor, amor Quiero Quiero Desnudarte Y descubrir Tu secreto Quiero Perderte en tu cuerpo Y no salir Sin conocimiento De ti De ti De ti Estoy Desesperado Por tenerte Sobre mi cuerpo Y demostrarte Que soy un hombre Que solo en ti pienso Porque Tú no me quieres Como yo te quiero Me tienes sufriendo No Voy a dejarte Quiero conquistarte Yo quiero tenerte Conmigo una noche Conmigo otras noches Conmigo Mi amor Yo me muero Por ti Yo quiero vivir Nunca a ti La vida No la quiero vivir Si tú no me quieres A mí La vida No la quiero vivir Si tú no me quieres A mí Estás escuchando Las mezclas De DJ Santana Cuando yo te conocí Tú estabas Tú estabas con él Y me enamoré De ti Igual que él No sé Si puedes Soportar Este amor Entre tres Pero cuando estoy Contigo Él sufre También Ay mi vida Por amor Tú me tienes Que entender Tienes que decidir Él o yo Para no sufrir Los tres Tú Ay amor Tienes dos hombres Sufriendo Y yo Contigo estoy Él mira por la ventana Y ni te llama Y entre copas De licor Va soportando El dolor Tú Ay amor Tienes dos hombres Sufriendo Él Te hace El amor Y yo espero En la escalera Por si te queda Una migaja De amor Para calmar Mi pasión Es lo máximo Producido Mi lindo amor Comenzamos Los dos Nunca pensé Que podía cambiar Pero ya ves No salió Como pensaba Porque el amor Aquí empezó A fallar Cuando ella y yo Comenzamos A vernos Juramos Amarnos Para toda La vida Pero no es cierto Ya casi Ni hablamos Y caminamos Por calles Divididas Hay el amor Hay el amor Te hace pensar Te hace pensar Te pone a sufrir Ay 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 Te hace llorar Si te enamoras Si te enamoras No lo hagas de verdad No lo hagas de verdad Puedes querer Pero no llegué Por ella Perdí la calma La paciencia Y la razón También perdí el corazón Cuando yo le di El alma Ella siempre me juraba Quererme Sin condición Pero su ardiente pasión A mí nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí Llorando detrás de ella Ofreciéndole una estrella Lo mejor De mi jardín Y hasta pude convertir Su infierno en la primavera Soñando que me quisiera Y no me hiciera sufrir No me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer No me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer Acaba de una vez Con esta historia Apúntame directo al corazón Dispárate en mente A quemar ropa Te juro que me haces un favor Después de ti no existe Nada nuevo Si todo cuanto tuve Te lo di Queriendo con tu amor Tocar el cielo Resulta que el infierno Me gané Y solo porque tú Me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú No sufriste soportar mi pobreza Y solo porque tú Te vendiste por unas monedas Y solo porque tú No sufriste soportar mi pobreza Y solo porque tú Tal vez debí llevarme de la gente, quizás debí seguirte la corriente Pero no enamorarme de ti, pero no ilusionarme así Tal vez debí hacer caso a la razón y no al impulso de mi corazón A veces las pasiones te dominan y caes entre las carras del amor perdido Sin luz, sin decisión perdido, aullando como un lobo herido Desesperado y sin razón vencido Perdido, seguí tus pasos y he caído en el abismo del olvido Me enamoré de ti y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Siempre fuiste tú, la dueña de mi vida y de mi corazón La dueña de mis besos, de mi amor Y por eso tú pensaste que podías jugar conmigo Pensaste que podías usarme y no es así Ya basta, hoy te digo que no quiero ya ni verte Puedes marcharte, ya no quiero ni siquiera recordarte No será fácil olvidarte, pero yo lo haré Ya basta de ser un tonto, de creer en tus mentiras Yo te juro que no vuelves a burlar Nunca amase de mí, será otro el que crea en tus mentiras Yo no, yo no, yo no, yo no No quiero acordarme de ti Olvidar de tus besos el sabor Vivir como si no existieras Y no sentir Correr por mi cuerpo tus huellas Más pienso que eres de piedra Si te entregué todo Mi alma y también mi calor Y la oscuridad triste de la noche Aumentaba el dolor del corazón Y se marchó el amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz Y se marchó el amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz Sufro y le pido a Dios Olvidar para siempre tu amor Y alejar ese mundo de sueños Que como un sol Nos daba rayos de amor Pero se fue marchitando en el tiempo Como una flor En una triste pradera sin calor Y no sentiste pena en destrozar mi vida Me rompiste en pedazo el corazón Y se marchó el amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz Y se marchó el amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz Sacarías Sacarías Ferreira Ay, me estoy volviendo loco por ti Ay, y tú ni siquiera lo sueñas No, 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 no Yo no me resigno a perderte Ay, no Por ti lucharé hasta la muerte Ay, mujer Tú acabaste con mi vida Ay, dejaste mi alma herida Te vi ayer Y quise hablarte mi vida Y tú bailando con él Te burlabas de mí Tú bailando con él Y yo muriendo de celos por ti Tú bailando con él Y yo muriendo de celos por ti Acércate que quiero hablarte Dame un segundo de tu tiempo Escucha de mi vida triste Que amargo es este sufrimiento No llores al mirar mis ojos Es la lluvia que está cayendo Ya ellos han llorado todo Sin que el dolor ha sido eterno No Yo sé bien que erí tu vida Me fui cuando más me amabas Inocente creí En unos ojos fiel Que me engañaban Me fui tras de aquellos pasos Sobre mis propios errores Y descubrí al final Que solo creo en ti Y en tus amores Nunca me he olvidado de tus besos Siempre has sido parte de mi vida Perdóname Siento muy cierto Por mi he sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te pido No me castigues con tu olvido Aún te siento Aún te siento en todos los rincones Y mi almohada Pregunta por ti Siento muy cierto Por mi he sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te lo pido No me castigues con tu olvido Vine a decirte adiós Me voy a otra tierra No sé cuál es mi rumbo Mi amor espérame Allí te extrañaré Allí te extrañaré Por lo que hemos vivido Verás que no te olvido Por lejos que yo esté Y no tengo valor Para irme ahora No sé qué voy a hacer Se me pasan las horas Aquí sufriendo Por no marcharme Por no dejarte sola Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte sola Ya me despediré Con miedo de perderte Abrázame más fuerte Mi amor Mi amor Consólame No tengo valor Para irme ahora No sé qué voy a hacer Se me pasan las horas Aquí sufriendo Por no marcharme Por no dejarte sola Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte sola Ay, 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 ay Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte sola Mi amor por ti Era claro como el sol De la mañana Mi amor por ti Era un corazón gigante Donde no existía maldad Pero mientras más Amor te daba Tú indiferente Me dabas la espalda Inventaba Caricias nuevas Pero eres una avispa Disfrazada de abejas Que no tiene corazón Y yo, yo te amaba Te di mi alma Toda mi vida Como agua del mar Que no tiene medida Pero no le deseo mal Aunque sé que ella es mala Todavía Todavía No le he podido olvidar Desde que te conocí Me enamoré De ti Nadie podrá evitar Que tú seas Para mí Donde quiera que tú estés Yo iré Detrás de ti La gente está comentando Que estoy loco por ti No me importa lo que digan Si en verdad es así Soy un hombre enamorado Y lo doy todo por ti Yo lo doy todo por ti No importa que hablen de mí Yo lo doy todo por ti No importa que hablen de mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí Cuando dijiste que lo nuestro acabaría Me rompiste el corazón en mil pedazos Acabaste con la vida de este hombre Que no hace otra cosa más que amarte Cuando escuché lo que dijiste en ese instante Mi corazón quiso dejar de latir Me quedé mudo Ni siquiera pude hablarte Después de todo que era lo que iba a decir Si te perdí ¿Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo Te di mi vida y mi corazón? ¿Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo Te di mi vida y mi corazón? Yo te amé Entero me entregué Y por pensar en ti Hasta de mí me olvidé Y ahora, y ahora Tu amor Lo perdí Música 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 Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo Siento ajena No ves cuánto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si no engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Cuánto me ha hecho sufrir Y yo que pensé Que si la mente era mía ¡Sancha! 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 Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Y en las noches me le ve a la luna Volando alto sin dejarme caer Esa mujer Tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven, enséñame a hacer el amor ¿Cómo será la primera vez que se siente Tocar el cuerpo de una mujer por primera vez? Maestra, enséñame usted Oh, 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 oh Desnúdece Que yo la quiero ver, por primera vez ¡Ah, como soy tu camarón! A través del tiempo he venido escuchando que hablan del amor Dicen que es la gloria que es un don divino que lo impuso Dios Y yo me pregunto si eso es tan hermoso ¿Por qué tengo que sufrir? Si yo te amo tanto dime las razones ¿Por qué no me amas a mí? Si yo entrego el alma en cada beso que doy ¿Por qué me traicionan? ¿Será que la vida no guardo para ti un amor verdadero? A veces quisiera renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar Que me digan te quiero Dulce poder La Máximo Production Hoy me encuentro lejos Extraño a mi pueblo ¿Dónde nací? Hoy me encuentro lejos Extraño a mi pueblo ¿Dónde nací? Mi familia piensa que ya lo olvidé Pero no, no es así Yo quisiera regresar pero no puedo Tengo metas que cumplir Yo quisiera regresar pero no puedo Tengo metas que cumplir Sufro mucho al no estar con ellos Pero es que yo quiero hacerlos felices Sufro mucho al no estar con ellos Pero es que yo quiero hacerlos felices Hay mis hijos seguro que volveré No me culpen si solos yo lo he dejado Es que quiero para ustedes construir Muchas cosas que en mi vida yo he soñado Hay mis hijos seguro que volveré No me culpen si solos yo lo he dejado Es que quiero para ustedes construir Es que quiero para ustedes construir Muchas cosas que en mi vida yo he soñado Ay mis hijos seguro que volveré Ay yo le juro que nunca lo olvidaré Es medianoche en un cuarto Ella va a subir Ella va a subir Oigo sus pasos a acercarse Veo la puerta abrir Abrir Y así vestido como carne Sabanas de azul Cortinas de seda Y así vestido como carne Su cuerpo allí Dormiendo en mi cuarto Me despierto con su sed Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer Amiga veneno Tu amor es el fuego Que enciende mi piel Y cada noche en mi cuarto Me dices ven Me dices ven Me dices ven Sus ojos verdes son espejos Brillan para mi Su cuerpo entero es un placer De principio a fin Dormiendo en mi cuarto Dormiendo en mi cuarto Me despierto con su sed Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer Amiga veneno El mundo es pequeño Para los dos Y en cada cama que duerma Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Tu sabes bien Que si en ti no funcionare Se ríe intentar volar sin alas Tú sabes bien que el invierno será muy cruel Ya no habrá hogueras en mi playa, oh no Y todo el tiempo que pasamos juntos No lo olvidaré, será una mancha en el agua Y cada noche que te amé lo juro La recordaré junto a la luna en mi cama ¡Ay, ay, ay! ¿Qué será de ti? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué va a ser de mí? Si tú te alejas y yo me quedo muy solito aquí ¡Ay, ay, ay! ¿Qué será de ti? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué va a ser de mí? Si tú te marchas y yo me quedo olorando aquí por ti ¿Por qué será que el amor, el amor es como una ola? Cuando viene te besa y te abraza y con facilidad te abandona ¿Por qué será de ti? ¿Por qué será mi amor, el amor es como una ola? ¿Qué será mi amor, el amor es como una ola? ¿Qué será mi amor, el amor es como una ola? Como una ola? Y yo te os lo voy a dejar adiós Pero así es el amor No te he podido olvidar Cada vez que pienso en ti Siento ganas de llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te amo Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar, porque te extraño Hoy yo recuerdo esos momentos Que me tomabas de la mano Llevo en mi mente esos recuerdos Al día en que nos separamos Si tú quisieras volver Yo te daría la vida No me hagas más padecer Y dime que ya eres mía Enciérrame en tu corazón Quiero tenerte de nuevo Ven a mi humilde rincón Regresa que yo te espero Ay, 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 el corazón Con tu fuego, ceniza queda No, no me llegues tu amor Tú eres muy linda Y eres sincera Quisiera saber con qué te ofendí Yo quiero que tú regreses a mí Mi niña, qué hermoso es Amar y ser amado de verdad Yo te ando buscando Para hablarte, niña De mil cosas bellas Que siente mi vida Y por el camino La miré solita Más bella que el cielo Recogiendo florecitas Y qué suerte para mí Encontrarte ahora Que mi alma delire En la locura de este amor La miré a los ojos Terví a mi pecho Como quien implora Le pude decir Yo te amo Yo te amo Desesperadamente Vengo de ti a mí Te ofrezco mi mano Ven a caminar Que mi amor es bueno Y no te va a causar un mal Oh, no Te ofrezco mi amor Quiero ser de ti De ti Y nunca de ti Yo me dejaré Oh, no Sacarías Ferreira Para ti Si en verdad me amas Bésame delante la gente Ellos no nos mantienen Solo nos hacen sufrir Bésame Haz de mis labios Lo que quieras Mi amor Acércate Un poquitito más Ven que ya no aguanto Esta ansiedad Vamos a la casa Apaguemos el fuego Que corre por nuestro cuerpo Apaga la luz Cierra la ventana Dale volumen al radio Y los vecinos Están pendientes De todo lo que hacemos Tú y yo Oh, 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 oh Cierra la vida Son, están frustrados Porque no son afortunados En el amor Si papi y la sol Están frustrados Porque no son afortunados En el amor Como tú Y yo Mi cuerpo me pide caricias Que sean de ti No puedo negarle El deseo Le diré que sí Lucharé con las armas Que sean Para conquistarte Un deseo Y te declaro La guerra Sé como ganarte Un deseo Y te declaro La guerra Sé como ganarte Tomaré tu cuerpo De repente Para sorprenderte Apresaré tu cuerpo A mi cuerpo Verás lo que sientes Ametrallaré tu piel Con mis caricias Bombardeando tu corazón Con palabras bonitas Dispararé balas de claveles Y misiles de rosas Venceré y verás que al final Serás mi esposa Dispararé balas de claveles Y misiles de rosas Venceré y verás que al final Serás mi esposa Venceré y verás que al final Serás mi esposa Ya nada es igual Ya nada es igual Me lo haces sentir tu forma de ser Tú sabes muy bien por qué De todos tus engaños ayer me enteré Hoy no reconoces Hoy no reconoces tus faltas Qué pena me das Si lo que quieres es hacerme sufrir Lo siento por ti pero no será así Yo que puse en tus manos Mi vida y mi amor Tú que echaste al olvido nuestro inmenso amor Yo que tonto fui en querer ser feliz Pero aún así No te maldigo pero nunca debí Enamorarme de ti ¿Y quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar ¿Y quién? ¿Quién crees que eres tú? Para hacer de mi vida Un estúpido más ¿Quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz ¿Por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime quién eres tú Dime quién eres tú Sé que no me quieres ver Que no me quieres ya Déjame rogar por ti Aunque sea la última vez Déjame siquiera un beso Y guardaremos las distancias Aunque no era la ilusión De un rosa y de tu piel Si ya acabo la magia entre los dos Debo aclarar que yo no he sido en ti En mí nada es más fuerte que este amor Que es mi fe y mi razón para vivir Te vas llevándote Te vas llevándote mi voluntad Arrancando la fe de mi oración Y dejas nuestra historia sin final Sin nada que contarle al corazón Cuánto me duele escuchar Que no hay nada que decir Que ya se ha acabado el tiempo de este amor Que la flor se marchitó Y que el fruto no nació Van habiendo tanta vida por vivir Cuánto duele que te vas Cuando en mí creció el amor Tan inmenso como el verde azul del mar Cuando la mañana está a punto de germinar Tú me dejas el amanecer Lleva la mañana y abro la ventana Y la brisa me llena de tu amor Es como un perfume que endulza mi alma Lo respiro y me salta el corazón Lo que pienso en ti siente en cada momento Me hace falta tu calor Te aspiro de compra Mujer tan temprano Y yo no puedo estar sin ti Cuando ella regrese Le voy a pedir Que no me salga de aquí Un segundo más Así no puedo yo seguir Estoy hablando solo Y me pregunto ¿Cuándo va a llegar? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío Siento frío Siento frío Siento frío ¿Cómo se va la noche? No, la caricia no Ya basta de mentiras De las que haces derroche Se acabó Aquello que sentía Esta es mi despedida Buena suerte y adiós Ya no te creo nada Nada, nada Ya tus besos no me engañan No hay amor de tu parte para mí Ya no te creo nada Nada, nada No más besos ni palabras Se acabó No hay mañana para mí Tú sabes muy bien que mucho yo te amé Como a nadie he querido en este mundo Daba hasta mi vida por ti Porque eras tú la dueña de mi corazón Más no supiste valorar Esa fuente de cariño que sentí por ti Tú te fuiste y pude comprender Que no vale la pena llorar No, 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 no Si no valoraste mi amor Pero no hay mal que por bien no venga Voy a borrarte de mi corazón Pero no hay mal que por bien no venga Pero no hay mal que por bien no venga Para que no hay mal que por bien no venga Para que no tengas ya No hay mal que por bien no venga Como un hombre me pude aguantar Tienes derecho a vivir y a volar Como un desahogo Como te quise preguntar Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mil Dulce poder No te pienso detener Si te vas a marchar Si me vas a olvidar Y empiezas otra vida así Si tú crees que es lo mejor Alejarte de mí Anda puedes volar Yo te presto mis alas Con acción de ajoble En mi propia ilusión En mis sueños de amor Que me inventen la vida por ti Y tan solo sabe Dios Que nunca te hice mal Mi pecado fue amar Como lo hice contigo Que en otra historia Tú ahora vivirás Que tan solo en mí existió tanto amor Que en ti no hay culpa Yo quise soñar Y tú me hiciste vivir la ilusión Dice encontrar mil y un amor Quizás tan solo te esperes soñar Yo solo pensando que en mí Se murió la ilusión Porque nada dura Para siempre Dile a la nube Que hoy te vas Que me dejaste trozada el alma Quizás se quiere reír Al mirar el dolor Porque ya nunca más vuelvo a verte No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte Y con tu ilusión Lincha y herida Mientras yo pienso Que fue mi error Que tus palabras Fueron mentiras Fueron mentiras Y diferente otra vez Más bonita Fijiendo tu risa Como otros momentos Como un bombón Vas a ser Hoy te vi Decidida a vencer En tu vida No hay cosa más linda Que tener a un hombre Rendido a tus pies Como si el mundo fuera tuyo Y como poder Hoy que te sirve Eres hermoso color de piel Si a la deriva De tus años ¿Qué vas a hacer? Si todo el mundo Ya conoce Que tú eres Tú eres Entiendo Que te enamoraste Que te ilusionaste Y jugaron contigo Que guardas Lengor en tu alma De aquella persona Que cambió tu destino Que no te conmueves Por nada Por eso te ensañas Haciendo lo mismo Como si el mundo Fuera tuyo Y todo poder De que te sirve Ese hermoso Color de piel Si a la deriva De tus años ¿Qué vas a hacer? Si todo el mundo Ya conoce Que tú eres Pues ¡Santa! Tu camarón Sé que es triste decir Tengo que partir No llores mi amor Volveré por ti El tiempo y la distancia Siempre estás aquí Siempre estás aquí En mis noches En mis fantasías En mis sueños También En mis días Siempre estás aquí En mi mente No puedo olvidarte No puedo olvidarte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo Corre por mis venas Te juro me siento feliz Y voy a jurar Y voy a jurar ante Dios Que voy a quererte Hasta que la muerte Un día nos separe Y nos mande a otro mundo Y allá también Voy a amarte Se fue mi amor Bonito Una mañana Y esta vez Ya no la quise detener Cerré mis ojos Y pedí por ella Sabía Que ella nunca Iba a volver Me duele Porque yo La amé de vera Y ella no Nunca me pudo Querer Mas no la culpo Porque siempre Fue sincera Que Dios Bendiga siempre A esa mujer A donde quiera Que ella estés Le deseo Sinceramente Que le vaya bien Sé que merece Lo mejor Quien la tenga Entre sus brazos Llénela de amor Dejo tanta huella en mi Que ya no Podré olvidarla Dejarla así partir Fue mi forma De amarla Sé que merece Lo mejor Quien la tenga Quien la tenga Entre sus brazos Tiene la de amor Y a donde quiera Que esté Le deseo Sinceramente Que le vaya bien Que le vaya bien Que difícil es tener A medio A medio Tengo un amor De locura y pasión Viven juntos tú y yo Al amanecer Quiero poder caminar Lejos de la oscuridad Con locura y pasión Viven juntos tú y yo Al amanecer Amándote Amándote Haciéndote Haciéndote El amor Amándote Haciéndote El amor Un minuto se vuelve Una espera Sin pensar que Cien años Un siglo Y pensar que La noche Apareceré Te amaré Con la prisa Y el tiempo Mi amor Te amaré Con la prisa Y el tiempo Te daré Mi completa Alegría Sin pensar Que ya Esa No se De Día Amándote Haciéndote El amor Amándote Haciéndote El amor Y oscar Sarantan El bravo De la mar Haciéndote El amor De la mar De la mar Gracias por ver el video. Que difícil es tener a medio tiempo un amor de locura y pasión Viver juntos tú y yo al amanecer Quiero poder caminar lejos de la oscuridad Con locura y pasión, viver juntos tú y yo al amanecer Amante, haciéndote el amor Amante, haciéndote el amor Un minuto se vuelve en espera Sin pensar que cien años es un siglo Sin pensar que la noche aparece Te amaré con la prisa y el tiempo, mi amor Te amaré con la prisa y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar que ya esta noche o de ti Amante, haciéndote el amor Amante, haciéndote el amor Amante, haciéndote el amor Ay, 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 ay Gracias.